¡Atención! ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? ¿Pensaron que no íbamos a volver? ¿A que no hay divina? ¡Tiene regreso! Este es el nuevo rebetón de los cumbia kings A ver todos, agarren su bandeja bien apretaditos Y canten con nosotros ¡Pensaron que nos devamos de upcada y en paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te digo que te quiero locamente, que contigo yo me siento diferente, no se ve que no me sacas de tu mente, no hagas caso a las mentiras de la gente, ellos dicen que estoy loco de un remate, no se ve porque estoy fuera de combate, no se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón a ti que late. Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, pum pum, mame mame, late tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción, siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tú no sabes cuanto, siento que me quemo, siento que no aguanto, ven conmigo, baby ya lo esperes, Mami mami yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tú quieres, no te, mami mami yo te vengo a decir, de todas las ganas a que quiero es a ti, mami mami yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tú quieres, no te, mami mami yo te vengo a decir, de todas las ganas a que quiero es a ti, mami 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 yo te vengo a decir, de todas las ganas a que quiero es a ti, mami 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!